Hoy es un día de sol, me siento bien, hay muchas cosas que yo puedo hacer, oh, si tú quieres, hazlas también, pues hay un mundo muy grande que espera por ti, por mí, mira a tu alrededor y que verás, en cada esquina nada es igual, oh, no hay más lugares para estar, oh, si, pues es un mundo muy grande que espera por ti, por mí, invasión en la laguna, cuando haces algunos hoyos, financiación de mayor para este programa ha sido proporcionada por la National Science Foundation, la financiación adicional es proporcionada por Northrop Grumman, PEEP tiene una página web, ciencia, juegos y mucha más diversión, todos los puedes encontrar en peepinthebigwideworld.org. El somate, adivina adivinador, ¿qué animal se hace una bola cuando le atacan y se defiende con sus miles de púas? Exacto, el erizo, este pequeño animal sobrevive a sus depredadores gracias a la fuerza de su pelaje, verdaderas púas, nosotros también podemos tener una piel y cabello fuerte gracias a comer hortalizas como el tomate, que tonifica y fortalece nuestro organismo, además de ser muy rico, rojo, verde, amarillo, los hay grandes como una papa, y pequeños como una cereza, el tomate es una hortaliza de sabor dulce y refrescante, muy sano y alimenticio, y como se come, crudo, en ensaladas, untado en el pan, en jugo, frito para acompañar las pastas y las pizzas, en sopa o acompañando guisos. El tomate es una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra e hidratos de carbono. Si comes tomates, tus defensas se fortalecerán y tus huesos y piel crecerán sanos y fuertes. Ya sabes, para tener un cabello y una piel fuerte y sana, debes comer dos raciones de verduras y hortalizas al día. Si comes sano, estarás sano. Visita nuestra página web. Entra a bmtv.com para más información sobre BEME. BEME.com ¿Tienes cinco minutos para oír un cuento? Sí. Entonces, súbete a la cama, elige una de las historias del edredón y deja que Luisa, Flor, Sam, Gogo y para Alberto te cuenten un cuento. Damas y caballeros. Tengo la cura perfecta para el aburrimiento aquí. Yo también. Yo también. Nunca nos aburriremos. Si tienes cinco minutos más, la vas a pasar mejor. Mucho mejor. Cinco minutos más. De lunes a viernes a las 10.9 Centro, en BEME. Talía sabe que cualquier momento se puede transformar en un gran aprendizaje para ti y para tu bebé. A ver, ¿verdad? Está suave, caliente. Explorar. Dos pedazos de papel. Descubrir. Ese eres tú en el espejo. Aprende a compartir valiosos momentos con tu bebé en las aventuras de Evie y Talía, de lunes a viernes, en BEME. Evie, bebé, bebé, te amo yo. Es divertido estar en forma. Con comidas de todas las formas. Orgulloso patrocinador de BEME. O sophistoporcinador de BEME. O sittingivable abrí, del Olio au. Cália. O cholesterol. Oference de los brazos. Gracias.